Para la fabricación de chapas, tiene a su disposición las máquinas B500 y B700. La máquina B500 con moldes fijos permite la personalización de un único tamaño de chapa. La máquina B700 con moldes intercambiables permite personalizar distintos tipos de chapas. Para utilizar las máquinas B500 y B700 necesitará consumibles de chapas adecuados. Le recordamos que una chapa consta de cuatro partes. Una delantera, una trasera que puede ser con alfiler, imán, doble imán, espejo o abrebotellas, papel redondo y un film transparente que llamamos poliéster. Las distintas traseras están disponibles dependiendo del tamaño de la chapa. En nuestra web podrá adquirir los consumibles para chapas en paquetes de 100 y 500 y también los componentes por separado. Puede cortar fácilmente el papel con nuestros cortadores de diseño especial. Le recomendamos usar un gramaje de papel de entre 80 y 120 gramos para un corte preciso. Por favor, eche un vistazo al vídeo de instrucciones para los cortadores circulares. Puede utilizar casi cualquier tipo de papel común. Para cantidades mayores, puede consultar con su empresa Offset para que le suministre el papel ya impreso y cortado. Antes de comenzar, enrosque el mango en la máquina. La máquina B500 tiene dos moldes fijos. El molde número 1 es para la parte delantera de la chapa. Verá que hay un número en la placa giratoria de color azul donde el molde va montado. Ponga la delantera de la chapa en el molde número 1. Coloque el papel en la parte superior de la delantera. En la parte superior del molde se puede ver dos pequeñas marcas. Utilice estas marcas como referencia para el correcto posicionamiento del papel con el fin de que la chapa esté bien alineada con la imagen gráfica. Tome una pieza de poliéster del montón. Asegúrese que toma solo una. Coloque el poliéster sobre el papel. Gire la base de color azul hasta que se detenga. El molde número 1 queda correctamente colocado bajo el molde superior. Tire de la palanca hacia abajo hasta que llegue a su tope. No use una fuerza excesiva. La parte delantera de la chapa está ahora lista y permanecerá en el molde superior. Ahora ponga la trasera de la chapa en el molde número 2 con el alfiler, imán, espejo o abrebotellas hacia abajo. Una vez más, use las marcas del contorno del molde para colocar la trasera en la posición correcta. Gire la placa de color azul hasta que se detenga. El molde número 2 estará ahora correctamente colocado bajo el molde superior. Tire de la palanca hacia abajo. No use una fuerza excesiva. Su chapa ya está montada. Esta es la máquina B700. Funciona exactamente igual que la máquina B500. La única diferencia entre las dos máquinas de chapas es que en esta se pueden intercambiar los moldes, lo que le permitirá producir diferentes tamaños de chapas con una única máquina. Vamos a mostrarle cómo se pueden cambiar los moldes. Para empezar, escoja el tamaño de la chapa que desea hacer. Necesitará un molde superior, marcado con el número 0, un molde para la parte delantera de la chapa, marcado con el número 1 y un molde para la parte trasera, marcado con el número 2. Gire la placa de color azul 90 grados. La barra larga y delgada estará ahora situada debajo de la parte en la que está montada la palanca. En primer lugar, asegure el molde superior en su lugar. Es magnético y solo se puede montar en una posición. Al lado del molde superior podrá haber tres marcas. Estas tres marcas deben quedar alineadas. La barra larga y delgada en la placa de color azul debe estar entre las barras horizontales más cortas del molde superior. Al levantar la parte inferior del molde superior, se puede comprobar si está en la posición correcta. Los pivotes de fijación deben quedar fijados dentro de los agujeros. El molde para la parte delantera de la chapa tiene grabado el número 1. En la placa de color azul verá también el número 1. En la placa de color azul hay dos imanes y un pequeño pasador de acero que debería entrar en el agujero de la base del molde número 1. Gire la placa de color azul y coloque el molde número 2 junto al número 2 que hay en la placa azul. Este es el molde para la parte trasera de la chapa. Una vez más, el pequeño pasador de acero debe encajar en el agujero de la base del molde número 2. Su máquina está ahora preparada para montar las chapas. Una persona experimentada puede producir 500 chapas a la hora con estas máquinas. Para garantizar un uso óptimo de sus máquinas B500 y B700, le recomendamos aplicar silicona que evitará problemas en el montaje del poliéster al facilitar su deslizamiento. Recuerde que deberá utilizar el spray desmoldeante de silicona DS900 y no otros productos lubricantes. Aplicaremos la silicona en dos lugares de la máquina, molde de cierre marcado con el número 2 y molde superior marcado con el número 0. Antes de comenzar a aplicar el producto en el molde número 2, coloque una trasera para evitar que la silicona se acumule. Aplique el producto en el contorno interno. Para la parte del cabezal, invertiremos la máquina para que la aplicación sea más sencilla y efectiva. Posteriormente, pulverizaremos el producto en las paredes verticales. Aplique el producto en las paredes locales. Gracias por ver el video